ok 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 vamos a jugar una nueva partida de plantas versus zombies vamos a darle allá tan 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 aventura vamos allá vamos allá el patio del remitente vamos a ver que hay aquí está comúncito pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de la lata en la cabeza que son los más difíciles a veces los demás son disparate entonces vamos a elegir girasol este 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 obviamente las rocas y en este caso voy a necesitar este vamos allá ya voy a llamar ya viene el flor vamos vamos así me gusta vamos poner de una venta vainita aquí y vamos 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 otro sol ahorita aparece la primera planta era lo hay miércoles mira y en este nivel hay tres oleadas ya tú sabes ya tú sabes la vaina se va apretando vamos 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 un solecito aquí no me puedo descuidar ya ustedes vieron y y y el otro donde viene ahí de una vez aprovecha y pone este aquí será porque ahorita viene por el agua y no puedo atacar iba a ser un problema diciendo uno no es veterano en este juego que uno ve cada uno no vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira uno es donde viene ahí ya estoy diciendo que yo conoco esto tratame de ponerte aquí me falta uno ahí, míralo ahí ya sabía yo que venía Y ese es peligroso Porque se acelera Ustedes verán como va a acelerar Tuve que ponerlo ahí De emergencia Por lo menos le gané Con este me va a ir feo Me va a ir feo Me va a ir feo Y es rápido que come el malvado Mira eso lo que hice Cometí un error ahí Ni modo ya Hay que reponerse Mira el otro donde viene Míralo ahí Míralo ahí Sí, yo me lo temía Casi va a pasar Fui muy palombo Fui muy palombo Vamos a ponerte aquí Vamos a ayudarnos Wey, ¿qué pasó? Está pausa sin querer Bueno, seguimos Hay uno que cuesta 325 Que es el objetivo mío Pero Pero Con todas estas oleadas Este hay que ponerlo ahí Obligado Porque Si me descuido La maco 125 todavía me falta Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Es que voy a meter uno de estos Y uno de estos Ni modo No hay de otros Mira quién viene ahí Y rápido Que viene el malvado Mira, mira, mira Si no le tomo un brazo La macqué La macqué Míralo ahí Son un problema esos tigres En esta mano no me fue muy bien Que digamos, ¿no? Pero no vamos a perder Mira eso Llegó el de la lata también Ay, mi madre ¿Qué fue lo que me dio? Ay, mi madre Yo no me percate de eso Y viene casi la segunda oleada Bueno Bueno, una aquí Y nada más Tengo dos girasores Ya ustedes saben Es que no me va a ir muy bien Que digamos Voy a poner un girasol ahí Voy a ponerlo aquí Voy a poner otro girasol Para completar Y que sea lo que Dios quiera Mira eso Mira eso ¿Dónde llegó otro? Y viene otro de la lata ¿Qué problema? Salve, dichoso Voy a tener que ponerle una traba A esta aquí Porque Si no se puede ¿No? Bueno Creo que la maqué ahí En este Me dio mi par de problemas ¿No es así? Pero vamos a ver Cómo debe resolver Claro que sí Hoy sí me dio problema Hoy sí me dio problema Y no he llegado a los 300 todavía Qué salami Vamos a poner eso aquí Ay mi madre Pero mira Llegó uno Y yo no me hubiera dado cuenta Tiene cuenta Me hubiera dado Esta fe Esta partida Yo creo que vamos a perder Bueno Vamos a poner una roca ahí A cubrirme Porque casi viene la tercera oleada Y me está llevando Pichirilo en tanga Mira No hay nadie Qué mierda Joder Ya no se puede hacer nada ahí Perdí esta mano Señores Perdí esta mano Llegó un zombie Primera vez Que pierdo Una mano En este juego Eso es porque yo tengo hambre Si eso es porque yo tengo hambre Perdí Me comí en los sesos ¿Nada? Ustedes saben Mario rematente Morning God TV Show The Gamers para Gamers Esto fue una partida De planta versus zombie Que hemos perdido Y nada Hablamos en la próxima partida Tengo que recuperar Tengo que recuperar fuerzas Cheito pues Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tengo que recuperar